Tras llamar a consultas a su embajador en Tegucigalpa, el gobernante ibérico dio su apoyo a la Organización de Estados Americanos, o la OEA, que trabaja en la búsqueda de una salida a la crisis que se desató luego del golpe de Estado del domingo en la Nación Centroamericana. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratino, empezó al presidente interino Roberto Micheletti a llegar a un acuerdo y permitir el regreso de Zelaya a la Primera Magistratura.